Este es un 2013 Lexus GS350. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un volante con calefección, faros de alta intensidad, un adaptor de iPad, radio de satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de filtración de aire, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Música 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 Gracias.